Qué belleza, mi amor, mi amor, te quiero, te amo, mornita mío. Qué belleza, mi amor, mi amor, te quiero, te amo, mornita mío. Nunca yo olvidaré tus caricias y tus besos dulces, los hitas son. Nunca yo olvidaré tus caricias y tus besos dulces, los hitas son. Es bomba, es bomba, la juventud, es tú, es tú. ¡Suelta! ¡Es el chilenín! ¡Es el chilenín!